Venías mano a mano con Jacobsen, o sea, la parte de Jacobsen que sufrió un infortunio con un espectador, un celular que le dio en la cara. Me gustaría si le podrías decir unas palabras a Fabio que, bueno, que imagino que él quería disputar limpiamente este sprint con vos. Me y Fabio son muy cerca de un sprint, y ya, yo solo solo la replay a couple de años y ya, el contacto con el espectador, y yo estaba muy contento de ir a la cara, porque era muy cerca y le hit el en la cara de la cara, y ya, yo estaba muy feliz de ir a la cara, pero, ya, espero que lo haya llegado a la cara, espero que lo haya llegado a la cara, espero que lo haya llegado a la cara, si los dos íbamos muy rápido sprintando unos minutos antes estaba muy cerca y hace poco me he sabido, me han contado del contacto que ha tenido con el espectador realmente es una suerte que no se haya caído y no haya provocado una desgracia mayor es muy importante que tengamos seguridad en estos sprinters la gente tiene que ser consciente de que es muy peligroso sacar las manos y los teléfonos móviles entendemos que quieren tener la mejor visión posible de nosotros y de los sprints pero nosotros vamos muy cerca a ellos y pegarlos a las vallas estas cosas pueden pasar y lo que tenemos que tener es mucho cuidado y tener en cuenta que lo primero siempre es la seguridad